hola a todos bienvenidos hoy os traigo un batido de nutella riquísimo que parece ser que tiene mucho éxito en instagram puedes utilizar nocilla nutella en lo que queráis es un batido distinto también dentro de este vídeo voy a dejar la receta de café de algodón aunque ya tengo el vídeo en el canal pero voy a poner junto para que tengáis todo en el mismo vídeo comencemos 65 mililitros de nata para montar o crema batida espesa y una cucharada grande de nocilla o nutella y también un vaso de leche donde le vamos a poner encima la crema de nutella o de nocilla que hemos hecho como lleva haciendo máscara de las casas lo más importante es tener el bol las varillas la nocilla y la nata en el congelador durante 10 o 15 minutos antes de preparar la crema también vas a de leche que luego lo vamos a acompañar para tenerlo bien frío si no tenemos todos los ingredientes bien frío se va a cortar la nata así que hay que tener mucho cuidado con ello es un buen hecho va a escuchar de nutella la nata bien fría como he dicho antes y empezamos a batirlo con unas varillas a mano que en casa se ha encargado mi marido yo me canso enseguida o mejor con unas varillas eléctricas que se tarda menos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y la crema de Nutella por encima ¡Gracias por ver! Ahora voy a poner dos galletas que le he puesto Nutella dentro y las he juntado y una gota de chocolate por encima o lo que más os guste ¡Está realmente delicioso! ¡Nos encanta! ¡Animad a prepararlo! Además que es muy fácil de preparar eso sí, con la precaución de que tiene que estar todo bien frío para que no se corte como he dicho antes y no olvidéis que os dejo ahora la receta de café de algona espero que os haya gustado si es así dadle a me gusta si no estáis suscritos suscribiros que es gratis y dadle a la campanita para recibir nuevas notificaciones de recetas y hasta la próxima ¡Hola a todos! Bienvenidos Hoy os traigo un café que está delicioso y muy fácil de preparar el famoso café de algona espero que os guste a nosotros nos encanta al final esta receta os voy a dejar otras dos recetas para preparar unas infusiones pues si os gusta también los ingredientes son muy poquitos es por cada cucharada de café soluble que puede ser descafeinado o normal una cucharada de azúcar y una cucharada de agua caliente en la receta de hoy voy a utilizar tres cucharadas de café soluble tres cucharadas de azúcar y tres cucharadas de agua caliente y luego ya la leche que queramos una vez que esté hecho le podéis echar por encima una gotita de chocolate o cacao puro bueno, eso es opcional porque a mí me gusta, sí pero le da un doque más rico hoy con el chocolate bueno, comencemos en un recipiente echamos las cucharadas de café en mi caso van a ser tres tres cucharadas de azúcar y tres cucharadas de agua lo podemos batir con unas varillas a mano con unas varillas eléctricas pasa que si lo haces a mano vas a tardar más y hay que tener más paciencia y te cansas más tres cucharadas de azúcar ¡Gracias! Batimos todo hasta que tengamos esta consistencia. Y ahora en un recipiente donde vamos a tomar café, ponemos la leche y luego la crema. ¡Gracias! Y ahora, como he dicho antes, por encima le ponemos una gotita de chocolate, de cacao puro, un poco de mezcuy, o nada, claro. También está rico así. Espero que os haya gustado esta receta de café. Si es así, dale a me gusta. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y dale a la campanita para recibir todas las notificaciones de recetas que vaya subiendo. ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!